Sombrero mugroso Todos en el pueblo le sacan la vuelta Es muy peligroso por su lengua suelta Ajos y cebollas avienta a lo loco Hasta los chamacos le dicen el coco Si hay alguna boda, él es el primero Dentro de la iglesia con todo y sombrero Y aunque no lo inviten, se cuela al banquete A tomar tequila y mezcal con piquete Sombrero mugroso, camisa de juera Calzón chamagoso, es Pancho Rivera Guarachis de llanta, de cuatro correas Borracho hasta espanta, mejor ni lo veas Arriba Choy, pueblo chiquito Pero que tiene lo suyo y lo mío Nunca fue casado, ni novia ha tenido Dicen las mujeres que es un mantenido Y que no le gusta el trabajo pesado Es especialista en estar acostado Dice que es amigo de gente importante Desde Cruz Lizárraga y de ahí pa' delante Pero nunca dice por él lo que siente Porque si lo dice le tumba los dientes Vive de milagro comiendo lo que haya Cachos de sandía, melón y papaya Dicen que don Pancho es feliz a su modo Mientras tenga forma de empinar el codo Dice que es que lo dice leRS ¡ allow! Gracias por ver el video.